BPI TV se vino a la comunidad de Francisco de Miranda en la zona este de Acaribu en el estado portuguesa a atender la denuncia de los vecinos de este sector que viven entre un vertedero improvisado donde no solo arrojan basura camiones particulares sino también de la alcaldía del municipio Paez vamos a escuchar las declaraciones de los afectados Yo pertenezco aquí a la comunidad de Francisco de Miranda, soy un habitante de los ranchos a la cual nosotros hemos esperado respuesta al alcalde, a la cual nunca él no ha solucionado nada pues no hace mucho, la otra semana llovió y esto se inmundó todo completamente entonces lo que nosotros le pedimos al alcalde es que por favor se aboque, a la cual él me iba a mandar una inspección a la cual nunca ha llegado la inspección y me iba a mandar unas máquinas y a la cual tampoco nunca han llegado entonces lo que nosotros queremos es soluciones, si pueden ver ustedes aquí hay niños que vivimos en estos ranchos, esto es un vertedero que viene basura de todos lados de todos lados, no es nada más de la alcaldía, de todos lados aquí han tirado desechos, aquí hasta fetos han sacado de aquí entonces que es lo que queremos, es una respuesta del gobierno que ya la cual como lo dice el presidente pues una vivienda digna que a la cual ya nosotros pertenecemos ya a la comunidad entonces que es lo que queremos señor alcalde, gobernador que ustedes se aboquen al problema que ya a la cual no contamos con recursos suficientes para nosotros vivir aquí ustedes la noche de este lunes protestaron en la urbanización donde vive el alcalde ustedes se dirigieron hasta allá para llamar la atención de él y que les brindara esta respuesta que ustedes están esperando de hace tanto tiempo hubo alguna manifestación de parte de él no, él no nos atendió el problema que tuvimos anoche fue la electricidad que se quemó un fusible esto ya venía pasando frecuentemente esto tiene que pasar entonces la comunidad se enardeció y fue a la casa de él pero no, fue una protesta pacífica todos esperamos y bueno, gracias a Dios que nos solucionaron ese problema ok, ahora ustedes han presentado algún tipo de problemas de salud pues por esta basura donde están, donde viven si, aquí hay niños que se han enfermado con diarrea, dengue incluso hemos matado demasiadas culebras muchas culebras, muchas culebras han salido de aquí de este vertedero y él lo sabe, él lo sabe, ya él sabe ya porque ya yo, digamos así, ya nosotros recorrimos a todos los mecanismos pues ya todos los papeles nosotros lo tienen todo está en la gobernación, está en la alcaldía, está en todo incluso tenemos una compañera, una camarada que fue hasta Caracas llevar esa problemática que ya la cual aquí no nos ponen cuidado por allá que nos pongan cuidado los vecinos de este sector donde habitan 116 familias no solo se ven afectados con el vertedero improvisado que a mis espaldas pueden ver donde incluso los niños y adultos de esta comunidad manifiestan que han tenido que recoger los residuos que arrojan para poder alimentarse sino también con un desbordamiento de cloacas que ha traído enfermedades a todos los habitantes de la comunidad desde Portuguesa, María Ángel Moro Colmenares, BPI TV ¡Gracias!